Entra en RENOVEN y encuentra lo que necesitas a tu medida. RENOVEN, expertos en fabricación, distribución y montaje de ferramientos exteriores en aluminio y PVC. La más alta calidad. Servicio, eficacia, profesionalidad. RENOVEN, ventanas para toda la vida. RENOVEN, TRIBADO PAMPLONA Isabel San Sebastián Cabasés. Bienvenida, buenas noches. Bien hallado, muy buenas noches, un placer. Vaya cómo te ha recibido Pamplona con este frío. Ahora sí que sí, ya tenemos prácticamente el invierno a las puertas. Bueno, es lo suyo, esto conserva. Estoy acostumbrada, mi madre era de aquí, o sea que estamos curtidos. ¿Te ha dado tiempo a darte un paseo y a recordar cuando eras pequeña por aquí? Me ha dado tiempo a darme un paseo, lo que pasa es que está tan cambiada Pamplona que no reconocía mucho. Está todo peatonalizado y ha cambiado, ha cambiado con respecto a lo que yo pensaba. Tú fíjate si ha cambiado que, siendo pequeñísimos, mi primo Fermín y yo nos perdimos en la vuelta al castillo, que nos parecía que estábamos lejísimos de Pamplona, de casa de nuestros padres. Y ahora la vuelta al castillo, es como en Madrid la plaza de Colón, es una cosa... ha cambiado, ha cambiado, pero sí, me ha traído muchos recuerdos. Cuando vienes a Pamplona, tú crees una mujer que vive la política y la información con mucha fuerza, con mucha garra, ¿qué piensas? Sinceramente, a costa de ser políticamente incorrecta... A costa de lo que quieras. Pues que es una pena que esta ciudad maravillosa, que me trae tan buenos recuerdos, y donde nació mi madre y muchos seres queridos, la gobierno de Bildu. Eso es lo que pienso, la verdad. Me contabas antes de empezar la entrevista que alguien te había preguntado si habías leído Patria y decías que casi que no era necesario porque lo habías vivido tú personalmente. ¿Hay espacio para la reconciliación en este país? Supongo que sí, claro que supongo que hay espacio para la reconciliación, pero la reconciliación solo es posible desde la justicia. O sea, la reconciliación es posible cuando se establecen claramente los términos de la ecuación, cuando se reparten claramente las responsabilidades y cuando los culpables cumplen, cuando se hace justicia. Es decir, cuando los culpables son señalados como culpables, los victimarios son señalados como victimarios y las víctimas son señaladas como víctimas. Desde luego desde la equidistancia y desde este relato falso que se pretende construir ahora, de que aquí hubo un conflicto y ambas partes tuvieron sus razones y ambas partes cometieron sus excesos y hay que hacer borrón y cuenta nueva, yo creo que desde ahí no hay reconciliación posible. Eso es un cambalache. Y en consecuencia no será una reconciliación, será otra cosa. Será un intento de olvido, pero a costa de que las víctimas de esa brutalidad, de esos 30 años o 40 años de sanguinaria actividad terrorista por parte de ETA, se salden con muchas dosis de impunidad. ¿Crees que en este país llegará algún día esa justicia? Porque es verdad que a muchos de los políticos que se les echan cara que no cambien el discurso con ETA y ETA y siempre ETA y hablando de ETA, se les dice que la sociedad ya ha evolucionado, está caminando ya en otra dirección. Bueno, es verdad, ETA ya no es algo que preocupe como preocupaba cuando mataba, ¿no? La gente piensa, no, ETA ha sido derrotada. No es verdad. ETA nunca ha sido solo una cuadrilla de asesinos, de pistoleros. ETA ha sido un grupo, una organización muy compleja y tentacular, donde cada tentáculo tenía una función. El tentáculo asesino, el tentáculo violento, se ha desmantelado en gran parte por la acción de la justicia y de la policía y de la sociedad y en gran parte porque ya no les interesaba matar, porque podían conseguir más por otros medios. ETA está ahora en las instituciones, su brazo político gobierna Pamplona, gobierna Navarra, bueno, pues ahí está, gobierna muchos pueblos del País Vasco y de Navarra, donde los mismos que han vivido con guardaespaldas o atemorizados o silenciados durante años y años tienen que seguir viviendo atemorizados y silenciados porque aunque ya no les maten, no les dejan vivir en su pueblo y en consecuencia, pues sí, ETA ya no es algo que inquiete en Madrid o en Sevilla o en Málaga o en Pamplona probablemente, pero inquieta sigue existiendo, sigue teniendo poder, sigue teniendo impunidad y desde mi punto de vista no ha recibido la justicia que debería haber recibido. Hay muchos pistoleros de ETA que además han sido prematuramente escarcelados, yo que sé, Mújica Garmendia no porque gracias a Dios Estrasburgo en esta ocasión y en ausencia de López Guerra, del magistrado que mandó allí Zapatero para que liquidara la doctrina Parot todavía está en la cárcel y en la última sentencia Estrasburgo les ha quitado la razón, pero vamos, hay muchos cabecillas y asesinos múltiples de ETA que han sido escarcelados prematuramente, pero ya te digo que a mí esta historia la veo ya con mucha distancia afectiva, me produce, de verdad que me produce aburrimiento, ya ni siquiera me produce pena, me produce decepción y aburrimiento, me hubiera gustado que las cosas terminaran de otra manera y terminaron mal, terminaron en falso, se cerraron en falso, ya digo, que en Pamplona gobierne Bildu pues es algo que a mí personalmente me, hombre no me afecta porque no vivo en Pamplona, pero desde luego me resulta, no sé, si mi madre levantara la cabeza se volvía a morir de asco y de pena seguro. ¿Has sido libre en el ejercicio de tu profesión? Sí, lo he pagado, o sea, he sido libre porque no me he dejado silenciar, no me he dejado callar y no me he dejado influir, pero cada vez que he ejercido esa libertad en contra de determinadas órdenes o de determinadas consignas más o menos explícitas, pues me han echado de donde estaba y me ha costado muy caro, me ha costado caro en términos personales, en términos económicos e incluso en términos de seguridad personal, los 11 años de guardaespaldas se debieron a esa libertad de expresión y bueno, me echaron de Antena 3, me han echado de la COPE, me han echado de muchos sitios, precisamente de Antrece Televisión, en fin, me han echado de muchos sitios por no callarme o por desafiar la consigna de turno, por criticar al gobierno de Rajoy, por criticar al gobierno de Zapatero, yo creo que el deber del periodista es criticar al gobierno, cuando lo haces donde no toca, entre comillas, pues te acaban echando, bueno, lo pagas y ya está. Decía Indro Montanelli, un gran periodista por quien yo siento una enorme admiración y que tuve el privilegio de entrevistar en un par de ocasiones, decía, la independencia siempre es posible si uno está dispuesto a pagar un precio que en general es alto, pues a esa frase me remito, la independencia y la libertad siempre son posibles, otra cosa es que uno esté dispuesto a pagar o no. En cualquier caso, te sigues asomando también de vez en cuando algunos medios para colaborar en Tertulias, parece que la política va desapareciendo, ahora enseguida hablaremos también de tu parte literaria, de tu parte más relacionada con la literatura, con la novela, con el escribir, que al fin y al cabo es algo en común en las distintas tareas que tiene también un periodista de formación. Contar historias, eso nos dedicamos. ¿Qué historia nos va a dejar la España de hoy? Pues a lo mejor la que cuenta el final de España. Al paso que vamos, la España de hoy está escribiendo la historia de su destrucción. Yo escribo novelas altomedievales que relatan y que novelan la construcción, el comienzo, los cimientos de la nación española, el momento en el que la nación española pujó con más fuerza para reconstruirse, para rehacerse después de la invasión musulmana y ahora España está escribiendo la historia de su desintegración, de su destrucción, de su reconversión en pequeños reinos de taifas, cada vez más débiles, enfrentados entre sí y abocados a la pobreza, a la miseria. ¿Tenía otra alternativa Pedro Sánchez? ¿Que va a estar con Podemos? Hombre, claro que tenía otra alternativa, asumir su derrota electoral y esperar a que llegaran mejores tiempos. Pretender gobernar con 84 diputados es algo absolutamente demencial en términos políticos. Gobernar con 84 diputados, el apoyo de un partido de extrema izquierda populista y el apoyo de partidos golpistas, de partidos no solo independentistas y separatistas, sino partidos partidarios de un golpe de Estado, cómplices o implicados en un golpe de Estado y ya para remate final un partido simpatizante de una banda terrorista, por no decir algo más grueso como Bildu, pues en fin, denota muy pocos escrúpulos políticos por no decir ninguno. Pero 5 millones de españoles han votado a Podemos. Sí, claro. ¿Es legítimo? ¿Crees que es legítimo el gobierno? No, no, legítimo es, es legal. A ver, legal y legítimo son términos... Desde luego es legal, es constitucional. España es un sistema parlamentario en el cual al presidente del gobierno no lo elige el pueblo directamente, sino que lo eligen los diputados. Sánchez presentó una moción de censura, la ganó y en consecuencia echó al presidente que estaba gobernando, que era Mariano Rajau, y que por cierto se podía haber ido antes y haber convocado elecciones y nos habría hecho a todos un gran favor a su partido, a sus gobernados y a la nación española. Un grandísimo favor. Pero bueno, Sánchez no ha ganado unas elecciones ni ha ganado una investidura, ha ganado una moción de censura y gobierna constitucionalmente, gobierna legalmente. ¿Es eso legítimo? Bueno, probablemente legítimo sí, lo que denota es, ya digo, muy pocos escrúpulos. Es bastante sucio, es bastante rastrero y hace que le pone, digamos, le marca como un hombre que no tiene honor, que no tiene palabra. Un hombre que decía que jamás gobernaría con el populismo y tal, y está gobernando con el populismo. Un hombre que decía que en Cataluña había habido un golpe de Estado, un delito de rebelión y ahora dice que no es rebelión. Un hombre que se comprometió a convocar elecciones lo antes posible y que ahora dice que quiere agotar la legislatura. Es un tipo en el cual la ambición ensombrece cualquier principio, cualquier sentido de la lealtad, cualquier otro concepto, cualquier otro valor o idea. Este fin de semana el Partido Socialista de Navarra ha celebrado aquí en Cascante, en Navarra, el Día de la Rosa y Adriana Lastra, entre otras cosas, ha dicho que Sánchez va a resolver la crisis catalana frente a patriotas de banderas de salón. Bueno, yo quiero recordar que Sánchez presentó su campaña en Cataluña, su campaña no para las segundas elecciones, sino para las primeras, es decir, sabes que las últimas generales se repitieron tres meses después, pues las primeras, creo que fueron esas primeras, él hizo campaña en Barcelona con una gigantesca bandera de España en el escenario, porque entonces era su estrategia, luego cambió, ahora como necesita el apoyo de los separatistas, ahora resulta que la bandera española es una bandera de salón. A mí me parece que un hombre sin palabra es un hombre sin honor y un hombre sin honor no puede gobernar nada, y mucho menos una gran nación como España. Bueno, yo creo que Sánchez no va a resolver nada, no está resolviendo el problema de Cataluña, el problema de Cataluña se ahonda cada día más, está absolutamente enconado, los presupuestos dependen de lo que decida un señor que está preso o imputado por un delito de rebelión y a quien el presidente del gobierno envía en calidad de embajador o correbeidile al líder de la extrema izquierda, no sé, yo soy muy cruda hablando, pero creo que no soy la única española que piensa así. A mí me parece que los problemas no se resuelven así. Ya lo dijo Churchill, dijo que queríais paz a cambio de dignidad, ahora tenéis indignidad y guerra. Cualquier paz, cualquier conciliación, cualquier arreglo que intenta conseguirse rindiendo la dignidad y rindiendo el honor y rindiendo los valores, acaba mal, siempre, necesariamente. La historia está llena de ejemplos, yo lo he novelado en mis novelas, desde el tributo de las cien doncellas y que pagaron los reyes felones asturianos para intentar evitar las aceifas musulmanas hasta hoy, la historia nos ha demostrado en incontables ocasiones que la paz no se compra a cambio de dignidad. Pero Isabel, ¿me quieres decir que el Partido Popular no ha tenido ninguna responsabilidad en lo que está pasando en Cataluña? Te acabo de decir que Rajoy se tendría que haber ido antes. El Partido Popular ha tenido una responsabilidad enorme en la financiación indirecta del proceso separatista catalán. Han pagado, hemos pagado los españoles con cargo al FLA más de 60.000 millones que Montoro ha aflojado, que Montoro y Rajoy han aflojado sistemáticamente en un intento fallido de apaciguamiento. Claro que tiene responsabilidad, eso lo hemos financiado los españoles. El gobierno de la Generalitat se ha estado gastando nuestro dinero, el dinero de esos créditos, el dinero del FLA, en comprar a periodistas extranjeros, en gastar en publicidad en medios extranjeros, en abrir embajadas, en financiar asociaciones culturales pro-independentistas, etc. Y mientras tanto, el gobierno de España tenía que ir al rescate de las farmacias que no cobraban las facturas, de los colegios, porque la Generalitat se estaba gastando el dinero en otra cosa. Tiene muchísima responsabilidad, pero no por no dialogar, sino por lo contrario, por no aplicar la ley y la Constitución en todo su rigor. La misma Constitución que permite que Sánchez gobierne, y por la cual yo te he dicho que Sánchez gobierna legalmente, es la que debería haber llevado a los gobiernos de España, a los sucesivos gobiernos de España, a atar en corto las pretensiones secesionistas de la Generalitat de Cataluña, porque en la Constitución española no cabe el derecho de autodeterminación. No cabe. La soberanía reside en el pueblo español, no en cada uno de los pueblos de las 17 comunidades autónomas. Isabel, ¿a quién le regalarías tu último libro, La peregrina? ¿A Pedro Sánchez? No, porque no lo iba a leer. No creo que Pedro Sánchez lea mucho y mucho menos novela histórica. No creo que le interese la historia de España. A él le interesa su ego, su triunfo, su gloria, y además ya te digo que no creo que lea mucho. ¿A Pablo Casado, a Pablo Iglesias, lo regalarías? Bueno, a lo mejor Adriana Lastra, que es asturiana, a lo mejor aprendía algo sobre la historia de Asturias y del reino de Asturias y sobre cómo empezó esta gran nación llamada España y la contribución decisiva que tuvieron los reyes de Asturias y sobre todo el gran rey llamado Alfonso II. Se lo regalaría, de hecho se lo regalé al presidente de Galicia que está haciendo una gran labor en esa comunidad y una gran labor en la recuperación del Camino de Santiago o en la promoción del Camino de Santiago, que es un tesoro formidable que tenemos los españoles, todos los navarros, el camino pasa por aquí, por Navarra, el francés, no el primitivo, que es el que yo novelo, pero sí el francés. Es un tesoro que compartimos los españoles y que es una formidable autopista cultural y un camino de vertebración desde hace más de un milenio. No sé, y se lo regalaría desde luego a cualquier persona que sintiera curiosidad por conocer los orígenes de la nación española y los orígenes del Camino de Santiago, que ha sido determinante en la historia de este país y que sin embargo es algo muy desconocido. Ya digo que estamos últimamente mucho más interesados en destruir España que en fortalecerla, lamentablemente. ¿Está datada la primera peregrinación? Está datada, no en un año concreto, pero está datada, sabemos, por un documento que se conserva en la Catedral de Santiago, que los restos del apóstol Santiago aparecieron, o se dice que aparecieron durante el mandato del obispo Teodomiro que tomó posesión de su prelatura en Iria Flavia en el año 818 y antes del año 834, año en el que se produce una donación del rey Alfonso a la basílica y el monasterio que él mismo había mandado levantar sobre esas reliquias, entre el 818 y el 834 y sabemos que el rey viajó al lugar santo, esto dice textualmente el documento, con lo cual la peregrinación que yo novelo en la peregrina, la peregrinación que hizo el rey Alfonso el Castro desde Oviedo hasta Santiago es histórica, otra cosa es que como esto es una novela pues evidentemente yo haya entretejido realidad y ficción para hacer una novela de aventuras, una novela amena, pero es un viaje histórico, no me lo he inventado, esa primera peregrinación existió y el camino no es francés, es español, es español, el primero, el original iba desde Oviedo hasta Santiago. ¿Qué es más fácil novelar en femenino o novelar en masculino? Bueno, cuando escribo en primera persona me es más fácil novelar en femenino, pero cuando escribo en tercera persona como narrador universal me resulta indiferente, o sea, yo no creo mucho en la literatura de género ni nada de esto, pero sí es verdad que si escribo en primera persona pues bueno, soy mujer, me resulta más fácil meterme en la mente y en el corazón de una mujer, aunque todo esto que te he dicho hablando de política no es muy femenino, se supone que las mujeres somos más, no sé, somos más sensibles, más prudentes, más, yo soy muy bruta, deben ser mis genes navarros, mi madre tampoco era precisa, se caracterizaba precisamente por su, por sus matices, aunque era una persona muy diplomática, bastante más que a mi padre. Estamos conociendo esa faceta más literaria de Isabel San Sebastián, ¿en qué momento decidiste? Nos has dicho que bueno, de alguna manera fuiste perdiendo algunos de los trabajos que ibas teniendo como periodista, ¿eso también te empujó a probar o ya venías con una pluma que podría de alguna manera abrirte esa puerta? En realidad lo primero que escribí de ficción fue una recopilación de cuentos, de cuentos un poco mágicos, un poco, los cuentos de María la Gorda, ese libro vendió poquísimo pero tuvo buenas críticas, algunas personas de las que me fío mucho empezando por Luis María Anzón y otros me dijeron que les habían gustado mucho que yo tenía ahí una vena literaria y no vendió nada, ese libro fue un, vamos, no sé, igual vendió mil ejemplares o una cosa así, fue desde el punto de vista comercial fue un fracaso pero me dio mucho ánimo para seguir y al cabo de poco tiempo por casualidad un amigo periodista José Luis Balvin me habló de los reyes holgazanes en Asturias y yo no había oído hablar de esos reyes holgazanes nunca y me explicó la historia del tributo de las cien doncellas de los reyes que en vez de combatir al moro habían optado por pagar por pagar tributos y tal y yo le dije pero Balvin esa es una historia preciosa para novelarla y me dijo pues adelante novelala tú y fue como una especie de desafío y la visigoda la escribí como un juego la escribí en cuatro meses como una especie de juego para recuperar una leyenda que me parecía muy bonita muy hermosa y curiosamente a esa novela le dieron el premio ciudad de Cartagena vendió millares de ejemplares fue un éxito absoluto y además me lo pasé muy bien escribiéndolo fue un disfrute y a partir de ahí pues seguí escribiendo me va bien afortunadamente mis libros se venden y la peregrina es la tercera de esa trilogía la trilogía que empezó con la visigoda siguió con Astur y ahora vuelve ese personaje muy querido para mí Alana de Coaña a novelar el primer camino de Santiago la primera peregrinación jacobea de la historia en forma de aventura no escribo por dinero si es verdad que la literatura me proporciona dinero me va bien y es verdad que ese hecho me da mucha libertad para seguir diciendo lo que pienso a lo mejor si no me habrían rendido por hambre como de las librerías todavía ningún gobierno ni ningún partido político ha encontrado la forma de echarte de las librerías pues esa esa fortuna literaria me permite arriesgar en mi faceta periodística más de lo que podría si no si no ganara dinero con los libros ¿en trilogía se va a quedar? ¿ya no habrá un cuarto libro? no tengo ni idea no lo sé no lo sé no sé no sé lo que voy a escribir lo próximo y cuando escribí la visigoda no sabía que iba a escribir Astur ni cuando escribí Astur sabía que iba a escribir la peregrina esto es me sorprende yo me sorprendo a mí misma un día tengo una idea pum ahí sí que se hace un clic y a partir de ahí arranco o sea la inspiración llega en cualquier momento sí la inspiración llega a ver la inspiración sobre la idea llega en cualquier momento otra cosa es que luego esa inspiración para convertirse en libro requiera muchas horas de trabajo de estudio de codos y de soledad y de soledad y de soledad sobre todo al principio la primera mitad de un libro es como escalar el Himalaya es durísimo es durísimo hasta que el libro va cobrando forma y tal es una gran soledad es una empresa que que la besa muy muy largo plazo es es muy duro pero con todo y con eso dependes de ti dependes de tu esfuerzo dependes de tu trabajo y tú eres tú eres de alguna forma quien controla el resultado de lo que va a salir en política y en periodismo político es justo lo contrario no dependes de ti dependes de tantos elementos ajenos a ti ajenos a la inspiración ajenos a la dignidad ajenos a la decencia ajenos a la verdad ajenos a todo aquello en lo que tú crees que me quedo con la soledad y con el esfuerzo de la literatura ¿te habría gustado ser política? haberte dedicado a la política alguna vez me estoy acordando ahora por lo de te voy a despedir día y estaba pensando en lo del Isabel San Sebastián Cabases familia de Iñaki Cabases desde luego si me hubiera le quiero mucho a Ignacio yo siempre le llamo Ignacio de pequeños era Ignacio luego lo de Iñaki vino después yo siempre le he conocido como Ignacio y espero que no se enfade si le llamo Ignacio que es como le llamo siempre lo quiero mucho pero como no se va a enfadar la gente contigo Isabel ¿por qué? pues van a decir hombre pero si es que aquí es Iñaki bueno pues será Iñaki pero para mí que es mi primo carnal que con quien me he criado he estado en su casa he dormido en su casa hemos jugado de pequeños etcétera y yo lo he conocido como Ignacio y sus padres lo llamaban Ignacio y mis padres lo llamaban Ignacio y yo lo llamaba Ignacio bueno si prefiero Iñaki lo llamo Iñaki pero yo siempre lo llamo Ignacio es mi familia pero bueno nos queremos mucho a él y a todos sus hermanos pero desde luego si hubiéramos militado en política habríamos militado en bandos absolutamente opuestos eso seguro pero no no me habría gustado ser política porque la política se basa sobre todo en la disciplina en la obediencia y cada vez más en la adulación y a mí se me dan fatal las tres cosas yo soy absolutamente desobediente soy indisciplinada y detesto hacer la pelota a nadie y que me la hagan de modo que creo que no habría valido para la política Isabel muchísimas gracias sobre todo por tu claridad y suerte con este peregrinaje va muy bien tengo que decir antes de acabar que lleva siete ocho semanas entre las novelas más vendidas eso es un milagro Jacobeo significa que me gusta o sea que yo animo a los espectadores a que le engan el diente has hecho el camino he hecho el camino por supuesto el primitivo el primitivo para ser sincera porque no me gusta mentir la mitad andando y la otra mitad en coche pero lo he hecho lo he hecho gracias Isabel un placer un placer entra en Renovend y encuentra lo que necesitas a tu medida Renovend expertos en fabricación distribución y montaje de cerramientos exteriores en aluminio y PVC la más alta calidad servicio eficacia profesionalidad Renovend ventanas para toda la vida y la otra mitad y la otra mitad